¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D.J. ¡Con Alex D.J. ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Arrancando el fin de semana como debe ser. ¡Comienza Puerto Rico gana! Y aquí está el animador más comprometido con su público. El único que pasa la cuarentena en el estudio. ¡Alex D.J. ¡Natalia Estefani Cabezudo! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡La vida buena! ¡Que viva Puerto Rico! Señoras y señores, vamos a comenzar el programa de 7 a 8 para alegrarnos tu terapia, disfrutarnos, a pasarla bien y a ganar un montón de dinero en efectivo por vía telefónica, por medio de Zoom, por medio de Skype. Y ya mismito tengo la llamada pendiente de todo el mundo que tengo la llamada por mil dólares. ¡Eso es 187! Y los 939 pendiente porque ya mismito voy a hacer la llamada por mil dólares. Si usted coge la llamada y yo le digo, si te quedas en casa, usted me dice, ¡Puerto Rico gana! Se va a llevar mil dólares. ¡Puerto, ¿qué pasó? Hoy tengo la sensación que se van los mil dólares. ¡Hoy! No sé por qué, pero lo siento así. Hoy es que es, hoy es que es, que es, que es, que es, que es. Así que ya me invito, vamos con la llamada. ¿Cómo y cómo? Hoy es que es, que es, que es, que es, que es. Como dice Arnaldo, el más querido. Ahora es que es, que es, que es, que es. Ok. Bueno, pero ahora sí. Tengo 200 dólares. Vamos a comenzar a jugar, señoras y señores, con el abecedario. Gracias a nuestra buena gente de NUC IBC Institute. Estás trabajando la matrícula para mayo. Comenzando ahora, esta semana, aprovecha que estás en casa para adelantar tu carrera y lo mejor es que la matrícula la haces sin salir de tu hogar de manera sencilla y segura. Estudia la carrera corta que siempre has deseado en artes culinarias, belleza, salud, programas técnicos y más. Y bien importante, Alex, tienen ayudas económicas si cualificas y están acreditados por la Middle State Commission on Higher Education. Llama ahora al 1-800-917-8687, 1-800-917-8687 o accede a desdecasa.ibcinstitut.com. Importante, las clases comienzan este lunes 4 de mayo. Tiene oportunidad, Llama, importante. No estás trabajando, te gradúas ahora, importante. Vamos a estudiar, vamos a trabajar, vamos a echar pa'lante porque Puerto Rico necesita de ti. Y nuestra buena gente de NUC IBC Institute están aquí para eso, para que usted eche pa'lante. Soy. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar por 200 dólares en efectivo por vía Zoom. Vamos a jugar abecedario. Yo tengo por aquí, ellos van a tener un minuto y medio. Yo les voy a dar una letra, cualquier letra de la abecedario, de la A a la Z. Y ellos me tienen que decir algo que yo les pida con esa letra, el ejemplo de siempre. Con la M me tienen que dar una fruta, pues le dicen mango. Ok, seguimos con la otra. Si no se la sabe, dice paso. Así que tengo el primer participante, lo es Luis Andrés. Luis. Saludos, Luis. Saludos, Luis. Buenas noches. Ah, está Estefany. ¿Qué pasó, productor? Con la P. ¿Cuál es el ejemplo con la P? Perdió el cabezudo anoche porque ganó finito. Perdió el cabezudo porque ganó finito. Oye, ayer finito se lució bailando. Veo, el cabezudo bailó súper bien. Y J.D. Herrera hizo lo que podía. Hizo lo que podía. Sí, se tiró al piso, se lo quedó. Pero el ganador fue finito. Y esta semana, el lunes, le vamos a decir quién va de ronda de participantes. Esta semana sí que Reymundi viene con todo. Esta semana Reymundi viene con todo. Estamos esperando a Reymundi. El lunes vamos a decir quiénes son los tres que van a participar en el Baila, si puedes. Pero ahora, ¿quién tengo por ahí, J.D.? Saludos, Luis. Luis, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, Luis. Qué bueno verte, Luis. Te ves ahí como si tuvieras un estudio de televisión en tu casa. Qué bueno. Casi, casi. ¿De qué pueblo tú eres? De San Juan. De San Juan. ¿Y estás ahí en tu casa solo, vives solo, en familia? ¿Cómo es? No, con mi esposa estoy. Con tu esposa. ¿Dónde está tu esposa ahora mismo? ¿Qué no está ahí? Porque me puse a pintar y le dio Sinocity por culpa mía. ¡Ay, bendito! Te pusiste a pintar el... Hoy duermo con el perro. ¡Ay, muchachos! Este Bambán es tremendo. Bambán, le dicen Bambán. Bambán, ¿te dicen Bambán, Luis? Sí. Bambán, mira, yo tengo dos tarjetas. La 1 o la 2 para el abecedario. ¿Cuál tú quieres escoger? ¿La 1 o la 2? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. Ya sabes cómo es, Bambán. Yo digo la letra. Tú me dices lo que yo te voy a decir con esa letra. Vas a tener un minuto y treinta. Si no te sabes lo que vas a decir con la letra, pues me dices paso. ¿Está bien? Ok. Ok. Bambán preparado, señoras y señores. ¡Listo! El abecedario. Tiempo ya. Vegetal con la A. Alcachofa. Nombre común con la B. Brenda. Nombre de hombre con la C. Carlos. Fruta con la D de dedo. Durazno. Bebida con la E. Paso. Elemento de la naturaleza con la F. De los cinco elementos. Juego. Juego. Animal con la G. Gato. Parte del cuerpo con la H. Hombro. Comida con la I. Paso. Artes marciales con la J. Judo. Nombre de mujer con la K. Karen. Cuerpo de agua con la L. Lago. Pescado con la M. Medusa. Capital con la N. Paso. Color con la O. Paso. Fruta con la P. Niña. Película con la Q. Kung Fu. Apellido con la R. Rivera. Género musical con la S. Tiempo. Luis, lo hiciste muy bien. Hola. Pero me dicen que por ahí está Stephanie. No es Stephanie Fon. Es Stephanie. Stephanie, ¿cómo estás? Bien. Stephanie, ¿con quién estás ahí? Con mi hermano. Ah, ese es tu hermano. ¿Cuántos años él tiene? 18. ¿Y tú? 23. 23, muy bien. Mira, están afuera de la casa. ¿Están ahí en la marquesina? En la terraza. A ver, María, qué chévere se ve esto hoy. Estamos bien. Eso se ve, mira, como si tuviera un camarógrafo de telemundo allá. Ok. Muchachas. Son piratas, son piratas. Ok. Los hermanos, estamos preparados. Ya sabes cómo es, mi amor. Vas a tener un minuto. Tú me contestas por ir para abajo todas las que puedas. Si no sabes, vas a tener 1.30. Si no sabes, me dices paso rápido para que tengas oportunidad. ¿Está bien? Ok. ¿Preparada, mi amiga? Sí. Por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de NUC IBC Institute, que comienza las clases ahora, esta semana, en mayo. Matricula, te busca información que no tienes que salir de tu casa. Información, llama rapidito. NUC IBC Institute. ¿Preparada, mi amiga? Stephanie. Tiempo, ya. Color con la A. Azul. Instrumento musical con la B. Violín. No. Profesión con la C. Saltitero. Animal con la D. Burro. Vegetal con la E. Espinaca. Estado de Estados Unidos con la F. Florida. Rama de la Ciencia con la G. Geología. Fruta con la H. Paso. Género musical con la I. Género musical con la I. Díndico. Día de la Semana con la J. Jueves. Prenda de vestir con la K. Collar. Bebida con la L. Limonada. Limonada. Un mes del año con la M. No sé. Paso. Mayo. Parte del cuerpo con la N. Nodillo. Nodillo. Título religioso con la O. Paso. Animal con la P. Perro. Cuerpo de agua con la Q. Nombre de hombre con la R. Tiempo. Me faltó, me faltó una. El nombre del perro que está ladrando hace rato. Firo, es el Firo. ¿Cómo se llama el perro? Hay un perro por ahí. ¿Ah? Firo. Peewee. Peewee. Peewee, Peewee. Mira, Peewee. Peewee metería loco aquí. Tiene hambre, Peewee. Ok. Me dicen que Stephanie sacó 11 buenas. Pero me dicen que Luis Andrés sacó 13 correctas. Se llevó los 200 dólares. Gracias, Anup. IBC. Y si tu felicidad es mi amigo, ponme ahí a Luis Andrés. ¿Está por ahí, Luis Andrés? Luis Andrés. Felicidades, Luis Andrés. Muchas felicidades. Gracias por haber participado, Luis Andrés. Muchas felicidades. Mira, ahí está contento, ahí. Felicidades, Luis. Te llevaste los 200. Gracias, nuestros amigos. Y ahora estamos preparados porque vamos a jugar. Saudi. Vamos a jugar con Saudi. Saudi. Mira, tenemos a Saudi directamente de dando. Candela con nosotros. Mira, Saudi. Oye, Saudi está pegada en el Instagram. Eso es todos los días ahí. Entrevista, entrevista. Está súper. Saudi, ¿tú me escuchas? ¿Tú me escuchas, Saudi? Sí. Yo no te escucho acá, Saudi. Chequéate a ver si de alguna manera. Yo no me escucha. Ahí, ya. Muy bien. Saudi. ¡Qué bueno verte, Saudi! ¡Qué bueno verte, Saudi! Saudi. Vamos a verificar. Saudi, ¿tú me escuchas? ¡Uepa! ¡Saudi! Yo vengo con Saudi ahora, pero voy con 21 primero para que ustedes se ganen hasta 200 dólares en el 21. Yo quiero que llamen ahora mismo, 641-2178, 641-2178, 641-2178, 641-2178. Vamos a jugar el 21. Estamos preparados, 641-2178. 641-2178, vamos a ver, queremos que todo, todo Puerto Rico gane con nosotros. Estamos recibiendo llamadas vía Zoom, vía Skype y obviamente para las personas que no tienen Zoom y no tienen Skype, estamos por vía telefónica para que usted gane también. Así que estamos tratando de corazón de todo lo posible que todo el mundo pueda llamarnos y obviamente entran muchas llamadas, pero la suerte es loca, a cualquiera le toca. A ver, ¿cuál es la llamada que entró? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esa fue la que entró, ahí está. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cuál es tu nombre? ¡María! ¡María, buenas noches! ¿De qué pueblo? ¡De Ponce! ¡De Ponce! ¡María de Ponce! ¡María! ¿Y cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? ¡Con 200.000! ¡Pero entró! ¡Pero entró hoy, viste! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno, María! ¿Viste? Tenía esperanza, María. María, vamos a jugar por 200 dólares. ¿Qué tú crees? ¡Semana, nene! ¡Semana! Mira, María, yo tengo tres paquetitos de cartas. ¿Con cuál tú quieres jugar? Que ya, Estefanny, las barajó. ¿Con las de ellas, con las mías o con las del centro? ¡Con las del centro! ¡Con las del centro! María, pase lo que pase, no enganche. ¿Está bien? ¡Ok! ¡Ok! Vamos a comenzar con María, la primera carta. Vamos a jugar el 21. El más que se acerque al número 21 es el ganador de María. ¡Ok! ¡O de yo! ¡Estamos ready! María, primera carta en 3, 2, 1. ¡Muy bien! ¡Muy bien! María, tienes un 10 ahí. Lo estás viendo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Soy bien! Próxima carta para mi amiga María. 3, 2, 1. ¡Nueve! ¡Muy bien! María, tienes 19. Te hago la pregunta. ¿Te quieres quedar en 19 o quieres una carta más? ¡Me quedo ahí! Te quedas ahí, ¿verdad? Muy bien. ¡Me quedo! Muy buena decisión. Ahora, me toca jugar a mí contra ti. María, por 200 dólares. Primera carta para Alex y Jay en 3, 2, 1. Es un 5. Próxima carta para Alex y Jay en 3, 2, 1. 12. Tengo 12. María, tengo 12 y tú tienes 19. María. Tengo 12 y tú tienes 19. 9, 3, 2, 1. ¡Ay! 18. Está ahí al lado. María, tú tienes 19. Yo tengo 18. Tú hasta ahora me estás ganando, pero yo tengo que pedir otra carta porque yo soy la casa. ¡Ay! ¡Alta! 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 ¡Vale! ¡Tres! ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay! ¡Uno! ¡Ay! ¡No! No puede ser. ¿Cuántos saqué? 20. 20. Si esto me pasara en el casino, Dios mío. ¡Qué madre! Eso fue del alma. ¿Qué tú dijiste, María? ¿Qué? ¡Qué madre! Presión bien boricua. En un ratito jugamos de vuelta. Gracias, María. Gracias por participar. Y ahora me dicen que todo Puerto Rico va a jugar con nosotros. La llamada... Vamos a hacer una llamada. Escuchen bien, pírala, Natalia. Tengo el 787 y tengo un 939. Ayer contestaron. La persona, obviamente, cuando yo le digo, si te quedas en casa, si está viendo el programa, sabe de que yo le estoy hablando. Pero si no está viendo el programa o está durmiendo, pues obviamente me va a enganchar porque no sabe lo que estamos... O sea, que el que gane tiene que ser alguien que vea nuestro programa. O sea, tiene que... O que reconozca la voz o que ya haya visto el programa otros días y diga Puerto Rico gana. Pero para que me ayude aquí, tengo directamente de Dando Candela. Tengo a Saudi. ¡Saudi! ¡Hola! ¡Ahora es Saudi! ¡Qué bueno verte, mi amor! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Buenas noches! ¡Saludos a todos! ¡Qué rico estar aquí contigo y con toda esa gente linda de Puerto Rico gana! ¡Un beso! Seguro, Saudi. Tú sabes que aquí en Puerto Rico gana te queremos mucho y estamos aquí a tu orden. ¡Saudi! ¡Ahora te escucho! ¿Hoy tenemos Instagram Live en vivo? ¿Hoy estamos en vivo? ¡No! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no hay lamentablemente! Pero ya el lunes que viene tenemos un seriado espectacular. Así que pendiente la semana que viene a Saudi Rivera Soto en Instagram a las 10 de la noche. ¡Saudi! ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Pues mira, trabajando mucho, Alex, tratando de echar hacia adelante mi negocio Sweets Gallery by Saudi y la boutique Dreams by Vale Vale. Sabemos que estamos en momentos muy duros donde el aislamiento social es la prioridad y poquito a poquito estamos retomando las funciones de Sweets Gallery. Estamos trabajando con almuerzo, San Cochito, El Mondomito, ¡Ave María! Los cupcakes. Te voy a hacer llegar allá el lunes un San Cochito bien caliente. Mira, Saudi, ¿dónde es que está Sweets Gallery? ¿Dónde es que está? Pues mira, es bien cerquita de ahí del canal. Nosotros estamos en Atorrey, en la calle César González, número 376. Así que es bien cerquita de Telemundo y es bien fácil llegar. Y para pedir, para ordenar el número de teléfono, ¿cuál es? Es bien fácil porque tú te metes a las redes sociales. Tú sabes que a través de las redes sociales tú buscas Sweets Gallery by Saudi oficial en Instagram o Sweets Gallery by Saudi en Facebook y ahí ves el menú y ahí mismo están todas las direcciones y ahí ves el teléfono. Saudi, ¿y la boutique? ¿Cómo estás haciendo con la boutique? ¿Está cerrada? ¿Está abierta? Está cerrada físicamente, pero a través de Instagram y de Facebook en Dreams by Vale Vale. Ahí me las estoy inventando, Alex, inventándomela para que la gente pueda adquirir sus cositas que tanto le gustan. Gracias, Saudi. Saudi, necesito que me ayudes porque yo quiero regalar mil dólares. Mira cómo es. ¿Cuánto? Tú. Mira, yo tengo un 787, un 939. Nosotros, todos los muchachos aquí van a poner un número a lo loco. Un número a lo loco, ¿verdad? Tú me vas a dar, para que me ayudes, tú me vas a dar el número que tú quieras. A nuestros amigos en su casa. Muchachos, ustedes, si un ejemplo, si ponen un número 6 aquí y va al próximo y quieren ponerle un 6 acá y un 6 acá lo puede hacer, puede repetir el número, no importa. Si hay 3 0, si hay 2 2 2, si hay 3 4, no importa. Lo importante es que llenemos eso. Obviamente. Saudi, dime un número, el que tú quieras. Dime un número, Valentina. El 9. El 9. Ahí está. El productor. Ahí está, muy bien. Ahí el productor puso el 9. Muy bien, vamos allá. Muchachos, nuevamente, pueden ponerle el número que ustedes quieran. Inclusive, si ponen un 5 y al lado hay un 5, lo pueden poner, pueden repetir los números, pueden hacer lo que ustedes quieran. Obviamente, del 0 al 9. Ay, mira qué precio. ¿Cómo se llama, Saudi? Y tú, nina, Valentina. Valentina. Valentina, qué hermosa. Dios la bendiga. Qué linda. Qué hermosa. Valentina, la queremos para jurado de supertalento. Cuando empecemos nuevamente. ¿Quiere, Valentina? Ay, mira qué linda. Saudi, vamos a llamar por los 1.000 dólares. Vamos a empezar. Empecé ayer con el 787. Voy a empezar con el 939 hoy. Atención, los 939. Atención, los 939. Escúcheme, si usted coge la llamada, yo le voy a decir, si te quedas en casa, usted me dice, Puerto Rico gana, te llevas 1.000 dólares. Si le digo, si te quedas en casa, usted me dice, Puerto Rico gana, te llevas los 1.000 dólares. Pendiente, Puerto Rico, los 939. Podría llevarte 1.000 dólares ahora mismo aquí en Puerto Rico gana. Pendiente, Saudi, ahí con nosotros, todo el mundo calladito, calladito, como cuando uno hacía maldades en la escuela. Ahí está. Vamos otra vez al 939. Pendiente, 939, 939, pendiente. Bueno, vamos al 787 entonces. Parece que no. Vamos al 787. Pendiente todo Puerto Rico con el 787. Todo el mundo. No use los teléfonos, no use los teléfonos. Señora, enganche, enganche, que le estamos llamando. 787. 787, 1.000 dólares. Contésteme, Puerto Rico gana y envío 1.000 dólares. Corta la música, Luis. Corta la música, Luis. Está sonando, está sonando. Hoy es viernes, 1.000 dólares. Puerto Rico gana. Está sonando. O sea que está activado, este teléfono está activado. Hello. Hello. Hello, si te quedas en casa. Hello. Si te quedas en casa. Buenas noches. Buenas noches, sí, ¿qué? Sí, buenas noches. Si te quedas en casa. Que si me quedas en casa, claro que estoy en casa. Si te quedas en casa. Sí, buenas noches. Si te quedas en casa. Bueno, que estoy en casa. Buenas noches. Buenas noches. Soy Ale. Buenas noches. Si te quedas en casa. No, todavía. ¿Quién está en casa? Si te quedas en casa. Amiga Soy Alex DJ Si te quedas en casa Tú eres mejor todavía Saudi, gracias Vamos a una pausa Esto en Puerto Rico gana Amiga, amiga, nena mueve la cintura Como tú mueves los pies